Música Bueno Enzo, antes que nada es un gusto de poder charlar contigo y esta semana has vivido un acontecimiento muy importante en tu vida personal y en lo profesional contanos, fuiste el primer egresado zootecnista ¿por qué y de qué se trata? Bueno, antes que nada, gracias Iván por esta nota la verdad que, como te decía al rato fuera de cámara uno llega a la facultad pensando en recibirse y estos acontecimientos realmente te desbordan y no alcanzás a dimensionar los impactos que tiene yo cuando ingreso a la facultad siempre tuve un perfil más pecuario siempre me gustó más la producción animal no existía en ese momento la carrera del ingeniero zootecnista quizás hasta hoy en día es la figura del ingeniero zootecnista no se conoce en el medio pero gracias a la gestión del señor decano Marcelo Conrero y la doctora Paola Campisteri que fueron los grandes impulsores de esta carrera nos permitieron tener esta otra posibilidad de una formación profesional más aplicada que es la producción pecuaria Bueno, técnicamente vos hiciste los tres años de agronomía como lo hacen todos y después tomaste la decisión justo cuando la carrera había comenzado a desarrollarse Es así, es así yo cursé los primeros tres años hoy en día sigue siendo igual los primeros tres años son totalmente igual que el ingeniero agrónomo que la especialidad de ingeniero agrónomo en tercer año, cuando uno culmina tercer año para ingresar a cuarto ya hay materias que son específicas de lo que es ingeniero zootecnista o materias específicas de ingeniero agrónomo por si uno elige el otro camino el perfil del ingeniero zootecnista apunta a un profesional dedicado 100% a la producción animal eso no quita a que este profesional tenga también vinculación con lo que es producción de materia de forraje para suplir a cada una de las explotaciones va desde lo que es producción apícola hasta equinos en cada uno de todos los rubros que hoy en día tienen los equinos que es tan importante y que el país también es tan reconocido y por ahí muchas veces en el campo nos quedamos con solamente el bovino y en muchas más especies de interés zootecnico que la argentina realmente se destaca en el mundo nosotros abarcamos desde lo que es la parte de la prevención lo que es sanitario todo lo que es el diseño de instalaciones siempre pensando en el bienestar animal sobre todo todo lo que es, como dijiste, el manejo, la genética para nosotros eso es muy importante, la parte de reproducción también tenemos un fuerte manejo de la reproducción realmente la cátedra de reproducción que tenemos es destacadísima como cada una de las cátedras pero sin duda es uno creo de las grandes diferencias con las materias de agronomía que quizás no se ven pero muy por encima y no tan en profundidad como si realmente las ven ingenieros zootecnistas ¿Cómo podrías evaluar el nivel académico de la facultad de agronomía en estos cinco años y principalmente en este último año que tuviste que rendir y aprobar todas las materias? Te voy a decir mi apreción personal y después te voy a hacer un comentario de un amigo que me dio la facultad bueno, la primera realmente es excelente la facultad te abre las puertas primero te forma, te instruye como profesional y te forma como persona creo que eso realmente, la calidad humana que hay en esta facultad es impresionante el nivel académico es excelentísimo y después te abre la puerta a un montón de lugares en mi caso me permitió llegar a algo que a mí me apasiona que es el tema de la genética de las cabañas la facultad me permitió hacer el salto de llegar a Palermo que quizás era impensado para mí cursaba casi el segundo año y ya estaba en Palermo entonces sí es algo, es una locura y después en cuanto al reconocimiento que tiene la facultad a nivel mundial también es muy importante porque yo al estar cursando zootecnia compartí con personas que vinieron de intercambio desde el Brasil, desde España y realmente ellos se quedaron admirados por el nivel que nosotros tenemos y eso que es una carrera nueva que recién tiene dos años entonces ellos realmente valoraban muchísimo eso y sobre todo valoraban la cantidad de prácticas a campo que tenemos nosotros tanto los chicos de la economía como los de zootecnia hoy en día el campo de escuela realmente es un lujo tenemos módulos porcino, tenemos cabañangu, el tambo de escuela un modo de aves, entonces realmente producción apícola, de peces realmente creo que en ese sentido de práctica la facultad es muy muy fuerte todo lo que se pueda hacer, se puede hacer hasta ir a Palermo con ejemplares propios de la cabaña y ir permanentemente creando y poniéndole herramientas a ustedes ustedes no pueden decir nunca que, o los alumnos no pueden decir nunca que se frenaron por algo que no estaba no, no, todo lo contrario, realmente Marcelo va empujando ha abierto un montón de puertas y la doctora Paola Campitelli lo dijo el otro día y también de la mano de ella el objetivo de ellos es ponernos alas a nosotros y realmente eso se nota porque te dan las herramientas y si uno lo busca, ellos te están incentivando te están dando la oferta día a día pero si uno le busca más, ellos te dan más o sea que no hay límite yo hoy en día no he encontrado un límite de decir uy, me quedé con ganas de hacer otra facultad y no lo pude hacer ¿Cómo te lo imaginás para los próximos años? Bueno, la verdad que sería muy bueno que la facultad siga con este camino que tenga la continuidad que tenga esta continuidad porque bueno, la gestión que ha hecho Marcelo realmente yo la viví completa la gestión que hizo él es la facultad y un cambio que es visible, no hace falta que yo la describa falta darse un recorrido por los jardines nomás aquí donde estamos de la facultad y uno va a ver lo que es el tema de las aulas el campo de escuela realmente es impresionante y espero que siga en esta línea realmente aquí hay un montón de recursos humanos importantísimos vuelvo a decir, la figura de la doctora Paula Campitelli realmente ella es brillante en este sentido más allá de ser una excelentísima profesional tiene una calidad humana impresionante y sería la primera mujer decana que estuviésemos en esta facultad realmente sería un placer realmente quiero devolverle ese es mi sentimiento, volverle a la facultad la formación que ellos me han dado en los demás chicos porque uno al ser quizás joven tiene una llegada mucho más directa con los chicos y cada generación que viene es una generación que te pide más que te pide más y hoy las tecnologías todos los chicos que ingresan nuevos la tienen realmente atada de las manos y nosotros los ingenieros sostenistas realmente tenemos una misión muy importante que es llegar en Argentina a una ganadería de precisión el mundo hoy en día está demandando alimento y alimento de alta calidad y la proteína animal es el alimento de alta calidad por excelencia yo soy el mundo de Villa de las Rosas un pueblito detrás de la sierra en la provincia de Córdoba y bueno, mi objetivo laboral como te decía seguir vinculado con la facultad y seguir desarrollando lo que a mí me gusta que es la parte de genética bovina uno, gracias a la facultad, llegó a ese medio me tocó la oportunidad de desenvolverme bien en ese medio de vincularme y realmente encontrarme con personas maravillosas porque en Argentina los ganaderos son pocos y se conocen todos entonces la herramienta que ellos te dan realmente es importantísimo y el apoyo sobre todo cuando ven a alguien que tiene ganas el apoyo no se hace faltar por último, un mensaje a aquellos estudiantes que están ingresando y vemos el primer año que ya están estudiando aquí en la facultad bueno, lo más importante es que sueñen que sean apasionados porque esta carrera realmente no los va a dejar con las ganas la facultad tiene todo, 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 todo y necesita gente con ganas de soñar de soñar y de lanzarse porque el país lo necesita y yo creo que todo se cumple yo tenía un sueño que era llegar a Palermo y la facultad me lo concedió así que bueno, a seguir adelante felicitaciones bueno, muchas gracias Iván gracias